Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Vamos a jugar una Azorius Tokens. Es un mazo Azorius Tokens, Azorius Midrange, como lo queramos ver. Es un mazo así mixto. Lleva muchas formas de poner fichas, eso está clarísimo. Por ejemplo, Virtu de la Altad te pone un token 2-2 Vigilancia a velocidad instantánea. Serena con Catalejo te pone una ficha de mapa. El Inspector Novato te pone una ficha de pista. Y por tanto tenemos muchas formas de poner fichas. Tenemos también sinergia de poner fichas con la Colmena de Skrull, que lo hace muy agresivo, hace que el mazo sea muy agresivo. A modo de Bitter Blossom, tokens 1-1, que a largo plazo tendrán vínculo vital y que ponen contadores de veneno. Bastante interesante el tema de la Colmena de Skrull en este mazo. Luego tenemos además también, para acompañar, Talento Cuidados, pura sinergia con fichas, como ya hemos visto en varias ocasiones en otros vídeos también. Y tenemos también Defensor de Acción Interior, que tiene sinergia con esas fichas, con esas fichas de pista, de mapa o de lo que sea para crecer. Con Goleta Subterránea, que se tripula únicamente por uno. O sea, cualquier criaturita 1-1 la va a tripular. Y es bastante buena, porque además hace que exploren las criaturas que lo tripulan. Y luego de Removal, 4 copias de Mandra al Diablo, que es versátil, o sea, rompe casi cualquier cosa. Criatura de Encantamiento o Planeswalker, las fichas de mapa que le das al rival hay que asumirlas. Y luego una de las cartas sorpresa o Estrella del Mazo, que se jugó cuando salió un poquito y luego se olvidó la gente de ellas, la Invasión de Segovia. Es una batalla de coste 3 que entra con 4 contadores de, no sé cómo se llaman los contadores de las batallas. Bueno, el caso es que creas 2 tokens 1-1 que arrollan, ¿vale? Y luego si consigues darle la vuelta porque destruyes la batalla atacando a la batalla, se da la vuelta y se convierte en una Serpiente 3-3 que dice que los hechizos que no sean de criatura que tú lances tienen que convocar. Y que al final del turno enderezas hasta 4 que tú eres objetivo. Entonces, como has puesto criaturas con la Invasión de Segovia, si das la vuelta a esto, tus propias criaturas van a convocar hechizos y se van a enderezar al final del turno, con lo cual vas a poder volver a jugar hechizos con ellas, sería la idea, ¿no? Es un mazo que no tiene contrahechizos, no tiene nada de defensa más que esto y que también ha estado cosechando buenos resultados estos últimos días en Magic Online, ¿no? Las tierras son las típicas azules blancas, incluyendo 4 copias de Fondeadero sin Sosiego que se convierten en criatura y 4 copias de Mirrex que ponen criaturas, tokens, por cierto, para que tengan sinergia con el talento, cuidados. Y es un mazo que tiene muy buena pinta y que creo que va a dar buenos resultados, así que vamos a por él. Y salimos con tierra girada de modo que no podemos jugar ninguna de las cartas que tenemos. Bueno, nos la vamos a quedar igualmente porque al menos podemos jugar goleta de segundo y luego ya a partir del tercer turno pues empezamos a jugar criaturitas y tiene buena pinta yo creo la mano. Vale, azul blanca por parte del oponente, vamos con la goleta subterránea, me gusta esta mano, creo que es una buena mano. Vamos a ver si no nos mata la goleta muy pronto. Tenemos, no tenemos doble blanco, ¿vale? Para poder jugar nuestras criaturas, necesitamos mana blanco, a ver si suerte. No hay suerte. ¿Tendrá contrachizo el oponente? Yo creo que sí, que es probable que tenga el contrachizo. Voy a dejarle que pierda el turno. Vale, ya sé que podría haber hecho esto en mi turno para haber tripulado, pero voy a hacerlo al final de su turno. Vamos a intentar, como digo, un poco liársela, ¿no? El eso de habernos quedado tras cada semana, lógicamente no nos viene nada bien, no hemos podido jugar, fijaos, tenemos tres cartas de coste uno, quizás era múliga en la mano, ¿no? Al no poder jugar las cartas de coste uno en el primer turno y luego no encontrar la oportunidad en el segundo de jugarlas tampoco, quizás era múliga en la mano, a pesar de que era muy buena mano. Vale, tenía contrachizo, o sea, si lo hubiésemos hecho en nuestra fase principal nos lo habría contrastado sin más. A ver si robamos mano blanco. Lo robamos pero girado. Y no sé si es un buen momento para la colmena de Scrap, ¿eh? Voy a jugar la colmena de Scrap. Es que la colmena de Scrap también gana la partida contra un mazo azul blanco como el del oponente. Nos va a costar unas cuantas vidas a nosotros la colmena de Scrap, pero es como hemos dicho, contra control los tokens ganan, tokens que se ponen de forma automática lo ponen bastante fácil a nuestro favor, ¿no? Sí, puede que tenga un removal contra el encantamiento, un removal contra la criatura o artefacto, pero bueno, tiene que tener ese removal y tiene que girarse para ello, de modo que nos dejará vía libre para jugar otras cosas. Vale, tripulamos y atacamos. A ver qué pasa. Otra tierra girada. Bueno, al menos es una tierra. Vale, parece que el daño va a entrar. Una tierra que también entra girada. Vale, tierra de turno. Y aquí la cuestión es que yo creo que si juego criaturas... Voy a jugar criatura, pero no voy a jugar más que el inspector novato, porque quiero forzar un poco a que él acabe tirando un removal masivo, ¿vale? Y cuando se gire por completo metemos el talento. El talento, cuidado, también va a ser clave para ganar esta partida. Una opción es no robar carta con la ficha de pista para poder luego aplicar, activar, mejor dicho, la habilidad de la defensa de la acción interior. Confinamiento temporal. No tenemos nada contra el confinamiento temporal. Porque no he pensado en el confinamiento temporal, ni me he acordado en ningún momento de la existencia siquiera de la carta. Del confinamiento temporal. O sea, completamente he ido. Ni me he acordado en absoluto. Vale, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Nos hace aquí el mucho por uno, ¿no? Es un tres por uno bastante bueno. Y no tenemos nada contra eso. A ver, tiene dos tierras enderezadas. Una que da mana incolor, por cierto. Voy a jugar tierra enderezada. Vamos a ver si esto entra. Bueno, esto entra seguro. Y esto, a ver si entra también. Vale, entran las dos, son buenas. Espérate, cuidado. Puede tener counter de coste 2. Vale, no lo tiene. Lo único que no tenemos son tokens. No tenemos nada que ponga tokens. Así que de momento no robamos carta con el talento. Cuidado, espero que me dé a llegar el momento, ¿no? Él sí tiene dos Mirex. Dos Mirex y un fondeadero sin sosiego. Vale, vamos con la primera defensora del cielo interior. Y vamos a atacar. Tenemos un problema. Ese doble Mirex es bastante, ¿eh? Bueno. Podríamos activar tierra y atacar con tierra, pero yo creo que no merece la pena en absoluto. Así que rejugamos la boleta subterránea. Quien es contrarrestada y roba dos cartas y descarta una, pero tenemos una segunda goleta. De todas maneras, tiene muy buena pinta la partida, ¿eh? El rival nos ha masacrado a contrahechizos y removals de momento, la verdad. Vale, hay que atacar con esto. Hay que atacar con esto porque pone ficha de mapa y empezamos a robar cartas. Así que vamos también a tripular la boleta subterránea con la defensora del cielo interior. Y vamos a intentar atacar, a ver. A ver si nos deja atacar con el fondeadero. No, no pasa nada. No pasa nada porque ponemos ficha de mapa y robamos cartas igualmente, que al final era la intención de todo el tema, ¿no? Robar alguna carta y poder intentar remontar esta partida que se nos está poniendo tan complicada. Ahora robamos una carta por turno, al menos una. Vale, el maná no podemos utilizarlo. Bueno, atacamos. ¿Nos va a matar también la boleta? ¿Qué nos va a matar? Vale, nos mata la boleta también, que podemos rejugar. Y jugamos tierra de turno, girada, girada o enderezada. Me voy a jugar girada. Copiamos una ficha de mapa de estas. Y activamos una ficha de. En lugar de activar una ficha de mapa, activamos la habilidad de la defensora del cielo interior. Y así adivinamos. Y nos quitamos esa tierra de en medio para más adelante. ¿Y qué hacemos? ¿Puemos una segunda? Voy a jugar una segunda defensora del cielo interior, para tener más presencia en mesa, simplemente. Para forzar un poco al oponente que tenga que tirar esa ira de Dios, ¿no? Ese removal masivo que le cuesta mucho maná. De todas maneras, estamos en una situación en la que él puede activar fundaderos sin sosiego. Y ser una molestia. Así que hay que tomárselo con calma. Me gusta bastante la idea de copiar, bueno, de poner fichas de mapa en mesa y seguir robando cartas. Así que voy a atacar. Y la goleta ya la jugaremos cuando veamos la oportunidad. Vale, nos quita el encantamiento de la mesa. Pues creamos otra fichas de mapa, vale. Vale, no nos llega el maná para jugar ninguna de estas dos cosas. Creo que meter más criaturas en mesa no sería buena idea. Un Mirex. Un Mirex está bien, lo vamos a dejar en el top. Y podemos... Tres, cuatro... Vamos a hacerlo también con esto. Adivinamos uno, le ponemos otro contador, más uno, más uno aquí. Y de momento, como digo, tampoco voy a jugar nada más. Estamos satisfechos ahora cómo está la cosa. Tenemos dos cartas en mesa que no están mal, que eventualmente van a acabar siendo voladoras. Ritual de la visión distante. ¿Cómo era esto? No lo ha negociado, vale. Vale, mira cuatro cartas y pone dos en la mano y otras dos abajo. Vale. Lleva mucho robacartas de coste cuatro, eh. Lleva el escrutinio de plata, que no es de coste cuatro, pero bueno, es algo similar. Otro confinamiento temporal. No tenemos nada contra los confinamientos temporales. No tenemos nada para subirlos a la mano ni nada parecido. Ni para destruirlos. Ah, bueno, sí, bueno, sí tenemos algo, claro. Tenemos nuestro removal. Este Mirex no lo vamos a activar este turno. Parece que nos va a contrarrestar el talento, cuidados. Hechizo orágine, vale. Pues nos ha acabado ganando por... Nos ha sobrepasado realmente, ¿no? Bueno, esta ficha de mapa la vamos a activar a ver qué viene en el top del mazo. Una tierra. Ah, está bien. Al menos nos la quitamos del medio. Vale, entonces. Tiene un campo de demolición, ¿vale? Pero nosotros tenemos dos, fondeaderos sin sosiego y el Mirex. No podemos atacar, lógicamente. Vamos a ver si esto cuela. Vale, parece que cuela. No podemos atacar. Bueno, podríamos atacar con una sirena o con catalejo, pero nos bloquearía con esto. Y atacar con esto igual nos bloquearía con esto. Así que nos quedamos enderezados, ponemos token del Mirex y seguimos. Y que, por cierto, que sí que tenemos removal. Tenemos cuatro copias de Mandra al Diablo. No nos ha salido todavía ninguna. Podemos, el día que rompamos alguno de estos dos confinamientos temporales, podríamos recuperar estas tres cartas o estas dos. Creo que serían mejor esas tres, ¿verdad? Vale, pues vamos a por ello. Yo creo que vamos a tripular. Con la voladora esta no vamos a atacar. Tripulamos, atacamos. Convertimos uno de estos en bicho. Dejamos mana suficiente para poder activar el Mirex. Es decir, en principio... Bueno, a ver, le va a gastar su campo de demolición, supongo, ¿no? Pero yo creo que está bien así. Yo creo que está bien así. Exploramos, creamos ficha de mapa. Hechizo orágine para robar. Un poco a la desesperada, ¿no? No va a bloquear con el fondeadero sin sosiego, por tanto. Puede que active el campo de demolición sobre el fondeadero sin sosiego nuestro, pero ya hemos puesto la ficha de mapa. Esto ha sido un poco extraño. Bueno, supongo que no tenía otra opción mejor. Podría no haber hecho esto y simplemente haber, como decía, bloqueado con su fondeadero y haber roto algo, ¿no? Ah, mandar al diablo. A la goleta. ¿Vale? Esto sigue vivo, entonces. Nos rompe la tierra, de acuerdo. Solamente ha hecho, ha seguido un orden un poquito extraño, ¿no? Vale, no tenemos una presencia en mesa demasiado potente, pero bueno. Dos tierras. Vamos a meter un poquito de contadores más uno más uno en la sirena con catalejo. Si alguna vez sale algo que no sea tierra. Esta es buena. Tampoco es la bomba, pero es decente, ¿no? Venga, va. Y seguimos poniendo tokens con el Mirex. Le quedan 12 puntos de vida. Vamos a ver si pudiésemos hacer algo, ¿vale? Juega tierra, tres cartas en mano. Vale, tenemos el problema de su fondeadero sin sosigo, que nos puede estar bloqueando todo el rato. Vamos a ver si le metemos otro contador más uno más uno a esa sirena, para que sea un 3-3. Y dé un poquito más de miedo. ¿Qué hacemos? ¿Esto es bueno? No sé si lo quiero. Yo creo que no. Y menos si el rival ya lo ha visto. Bueno, tenemos otro en mano. Así es que da un poco igual. Vea, vamos a activar esto. He jugado a tierra enderezada para tener más mana disponible, porque parece que lo estamos gastando todo o casi todo. Y atacamos con todo. Un poco a la desesperada, ¿no? A ver si tenemos suerte. Él puede poner dos tokens de mirex por turno. Lo digo por si se pone... Ah, también tiene todavía un puerto fontanal. Me había olvidado de él. Ah, no, ha decidido robar. Ha sacrificado una ficha de tesoro que tenía, creo, para robar una carta. Y pilla todo el daño, en serio. Vale, esto me sorprende un poco. No me lo esperaba. Contador más uno, más uno con esta ficha de mapa. Sobre el fondeadero sin sosiego. Al final se queda ahí para siempre, ¿no? Porque yo creo que esta es buena también. Esa sí nos la vamos a quedar. Y hacemos esta invasión, no. No es el turno de la invasión. Hacemos esto, no. No hacemos nada porque lo más probable es que él tire un remodel masivo y nos mate todo. Ya sea otro confinamiento temporal o algo por el estilo. Roba dos cartas y descarta una. Está haciendo cosas muy raras. Es decir, algunas decisiones un poco extrañas. A veces un rival te hace cosas extrañas y resulta que no es que sean cosas extrañas. Es que está jugando a un nivel que tú no eres capaz de comprender. Eso puede pasar también, ¿no? Se ha descartado un basta de mentiras. Pues vaya partidaza. Está siendo... Mira, hey, Rodenas, muchísimas gracias por esos 20 pedazos de meses de sub. Aquí el canal a través de Twitch Prime se agradece un montonazo. Buenas noches que no te haya visto. Muy buenas, Rakdos. Muy buenas a todos. Muchas gracias por estar por ahí. Por cierto, lo que estaba diciendo. Que está siendo una noche de partidazas. Es decir, no está siendo las mejores partidas. O sea, no estamos ganando muchas partidas. Están saliendo todo partidazas. O sea, perdiendo todas, ¿vale? Pero partidazas. Yo me lo estoy pasando genial aún perdiendo. O sea, creo que si puedes jugar a Magic y divertirte incluso cuando pierdes, es que estás aprovechando bien el tiempo. Y es lo que me está pasando, ¿vale? O sea, me ha enfadado un par de veces. Te da rabia, ¿no? Porque después de media hora de partida perder y dices, joder, con las ganas que le he puesto y tal. Pero luego dices, joder, lo he disfrutado. Esto es auténtico Magic, ¿no? Magic en el que disfrutas, te lo pasas bien, eres feliz, ese tipo de cosas. Vale, aquí mira ocho cartas y se pone dos en mano. Y le quedan seis manás adicionales disponibles. Le quedan cinco puntos de vida, es otra historia. Es que está jugando muy raro. Está haciendo cosas muy raras con los robacartas, con los counters, no sé, está haciendo cosas muy raras. Está muy contra las cosas. Tiene que tirar remue al masivo porque tenemos un montón de criaturas en mesa. Y vamos a tener más. Tercer confinamiento temporal. Vale, pero le quedan tres tierras incoloras enderezadas porque Magic Arena es así. Creo que Magic Arena le ha girado mal las tierras y le ha dejado todas las incoloras enderezadas. Bueno, tiene una isla. Y no somos letales. Sí, somos letales. Pegamos tres y uno cuatro. Pegamos cuatro. Le ha hecho un daño con una Painland, creo, ahora también, además. Es que yo creo que Magic Arena le ha girado un poquito mal las tierras. Bueno, ponemos token del Mirex en principio. Podría ser que hubiésemos ganado la partida. Vamos a ver si es cierto que hemos ganado la partida. Activamos. Atacamos de cuatro y le quedan cuatro vidas. Ah, bueno, puede poner token y bloquear a... No, pero se muere igual. Oh, Dios mío. Creí que no ganábamos nunca con este mazo. Ha estado bien. No nos quiere Magic. Hoy no nos quiere Magic. Me la voy a quedar y voy a salir con tierra girada. Porque prefiero hacer garantizado segundo turno en la goleta a no jugarla. Seguro que robaremos una isla ahora. Ahí está la tierra enderezada, sí. La tierra enderezada la hemos robado en el segundo turno como no podía ser de otra manera. Y otra más. Ya son más tierras de las que me gustaría tener. Vale, es posible que mate la goleta. Azul blanca de control. No quería jugar el talento cuidados porque era muy posible que nos lo contrariestase. Y esta carta es importante contra un mazo de control por la ventaja de cartas que nos va a dar. Ey, Rope, salido muy buenas. Vale, no sé por qué se ha parado a pensar tanto ahí el oponente. Podría haber jugado tierra girada este turno, ¿verdad? Pero habría sido... Sí, tendríamos que haber jugado tierra girada este turno. No sé, he jugado tierra girada y ha sido un error. Tanto el error que creo que voy a no jugar el inspector novato ahora y robar carta con la ficha de pista. Y ya el siguiente turno hacemos talento cuidados más inspector novato. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Tercera tierra. Vale, robamos. Tripulamos y atacamos de nuevo como antes. Ya nos ha dado ventaja de cartas. Esta llanura nos la ha dado el explorar. Seguimos robando tierras. Seguimos robando tierras. Vamos a hacer esta partida. Vamos a tripular. Él tiene ya un fondeadero. Vamos a ver si esto entra. Si entra... Si entra... Bueno, es por si hay que tenga un contrahechizo el rival. Esta carta es buena. Antes ha molado mucho esta carta. ¿Contra él es buena? Yo creo que contra él no... No es especialmente buena. La tiraremos al cementerio. He visto este... Esta carta la he visto últimamente en un par de mazos distintos. Vale. Es muy probable que tenga un contrahechizo el aquí. Así que no voy a... No voy a jugar el talento... Cuidados, que creo que es bastante importante. Vamos a jugar Mirrex para empezar a poner tokens. A ver si conseguimos ganar este mazo de control a base de tokens, que será lo suyo. Porque él juega azul-blanca y todas sus cartas son anticrioturas y contrahechizos. Entonces, vamos a ver si conseguimos jugar un poquito en torno a ello. Con el Mirrex te saltas un poco los contrahechizos y sigues metiendo presión en mesa. Sobre todo quiero que él se gire en algún momento para poder meter esto. Va a ser muy importante si conseguimos robar muchas cartas con ello. Vale. Voy a tripular y yo creo que de momento voy a tripular con el 1-1 en lugar de con el 2-3 por repartir los daños un poco y eso. Y a ver si se anima a él a girarse o algo. Si se gira le metemos el talento. No pondremos token del Mirrex pero exploramos sobre el token de ácaros seguimos robando tierras. O sea, hemos explorado 3 o 4 veces y hemos robado 3 o 4 tierras. Vale. Entonces voy a jugar tierra girada este turno y seguimos. Metemos otro token con el Mirrex seguimos teniendo la goleta. No necesitamos girarnos para nada. Es el que tiene la presión. Si se gira ahora por completo para tirar una caída solar sería mala señal para él, claro. De hecho me giraría para atacar incluso con el Fondadero sin sosiego yo creo. What? Vale, crea 3 tokens 1-1 y nos mata la goleta. Bueno, no podemos impedirlo, no podemos hacer nada al respecto. Robamos una carta extra Colmena Skryl no está mal. Vale, y es nuestro turno, ¿no? 2 y 2-4 y 1-5 Pues mira, voy a atacar simplemente con lo que tenemos y es un buen turno para meter la colmena sin que él sepa lo que viene a continuación. Aunque tiene confinamiento temporal la colmena va a durar poco en mesa ¿se va a comer el ataque? Vale, se mueren casi todas las criaturas. Entonces, creo que es un buen momento para hacer talento cuidados Llanurita Inspector Novato y Colmena de Skryl. ¿Robamos carta? Lo he hecho así he jugado el Inspector Novato para robar la carta de la ficha de pista, ¿no? Bien, entonces seguimos con bastante presión. Él tiene 7 cartas en mano pero solo 5 tierras entonces tiene que... ¡Eh! Vale, es una azul blanca un pelín peculiar, ¿no? Con muchas cartas de Bloom Barrow de la nueva colección como veis lleva hasta el talento cuidados. Es que buena es esta carta al final, ¿eh? Vale, aquí ya la ventaja de cartas que nosotros obtenemos va a ser demasiado abusiva yo creo para él. De hecho, vamos a animarnos vamos a seguir metiendo presión. Y yo creo que... Vamos a ver, esto es posible que lo contraré este. Algo tiene que tener el oponente, ¿no? Es que no ha jugado nada en muchos turnos. Nada importante. Ahí está, el basta de mentiras. Algún contra hechizo tenía que tener, ¿no? Vale, creo que voy a jugar tierra enderezada dado que tenemos muchas tierras enderezadas para poner ficha de mapa sobre el fundadero sin sosego, ¿no? Y que pegue de tres el siguiente turno. Una mina es buena. Vamos a dejar en el top. Él la ha visto, sabe que está ahí. Es que fijaos, hemos robado muchas tierras, ¿eh? Ahí viene la caída solar. Tarde o temprano tiene que llegar. Le quedan solamente cuatro vidas. Dos tierras enderezadas. Tenemos doble fundadero sin sosego. Es decir, si atacamos con los dos y no tiene nada, ganaríamos la partida, ¿no? Lo que no sé es si merece la pena el riesgo de atacar con los dos. Vamos a intentarlo, ¿no? Lo que pasa es que estamos perdiendo el turno entero en hacer esto. Pero si no tiene nada contra... Digo yo que tendrá algo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. ¡Ay, no he tenido nada! Nos llevamos la victoria por fin. ¡Qué buena victoria contra esta Azorius de control con nuestra Azorius Tempo. Es que yo no diría ni que es Tempo. Yo diría que es un Azorius agro prácticamente, ¿no? Que es el título que le he puesto al mazo. Es un Azorius agro, ¿no? Es que esto no lo lleva para controlar ni por Tempo. Le lleva puro agro, ¿no? Es muchos tokens, muchas formas de atacar, ventaja de cartas, pero no tiene disrupción. Yo entiendo que un mazo mid-range o Tempo tiene que tener formas de ganar Tempo o ser disruptivo, al menos. Y este no lo es. Se va muy en pelo, ¿vale? Venga, bicho, si te pego y ya está, ¿no? Venga, bicho,